Arranco. Hay 50, 50, 4, 8, 4, síganme ustedes lo que quieren arrancar. Una flor de vaquillona, tienen que andar un buen rato, aprovechen, eh, aprovechen. ¿Le faltan dedos a su tono? Mire que usted anda, sí, pero mire que usted anda hace rato por acá. ¿Quiere que empecemos a trabajar juntos? Empezamos a trabajar, eh. ¿Dónde? Tengo chiquitita, 40 puedo arrancar y empiezo a trabajar. Tengo una chiquitita de 40 mil pesos y empiezo a trabajar. 40, no, no, voy vendiendo de a uno, discúlpeme. Déjeme vender a uno y denle la oportunidad al resto que compren también. ¿Arranco de a uno? Gracias. 40 mil pesos, 40, 40, la vaquillona estoy vendiendo, eh. Vamos vendiendo de a uno, así todo puede comprar. Son todos clientes y potenciales clientes de la cabaña. 40 mil, 40, 40, nada más, 40, 40, nada más, 40, 40, 40 abierta está. ¿Dónde? 41, 42, 43, 44, 45. ¿Seguro? 44, 44, 4, no más 4, 4, no más 4, tengo y voy. 44, 4, no más 4, gustame, gritame Gustavo abajo. 44, 4, no más 4, no más 4, no más 1, 2. Y en 44 mil pesos, voy y vendo la vaquillona. Una flor de vaquillona, eh. Tendría que valer un poco más porque realmente es soberbia. 44, no más 4, 1, 2. 44, 45, 46. No se va a fijar en mil pesos acá a esta altura del partido. Hágame la gauchada. Usted sabe de esto. ¿Qué le voy a explicar yo a usted? 45, 46. 45, 5, está en el siglo, no es suyo. 45, 5, no más 5, 5, no más 5, 5, voy. 45, 5, no más 5, no más 1, 2. Y en 45 mil pesos, voy y fue y la vendo. Los peros besó ni no. 45 mil pesos, voy y fue y vendí. 50, 48, ¿cuánto le ponen? Arranquen, háganlo liberar al remate. Si es una flor de vaquillona. 50, 48, 45, ¿cuánto le quieren poner? Arranco. Excepcional la vaquillona. Realmente soberbia, un lujo. Hay 46, ¿qué tenés? Apá, empiezo a trabajar, me gusta. 40 mil 40, 40, 41. Me sony, 41. 40.040, 40, no más 40, 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 va 40.040, 40, no más 40, 40, no más 41, 2 Y en 40.040, sobre la oferta voy y vendo Más de uno tiene que estar agitado acá levantándome la mano 40.040, no más 41, 2 40.040, sobre la oferta voy y vendo Nadie mueve, nadie no 40.040, no más 41, 2 Y en 40.000 la vendí No esperó 41 42, ¿dónde estaba la oferta Mario? 42, 43 44, 45 44, 4, no más 4, 4, no más 4, y te espero 44, 4, no más 4, no más 4, no más 1, 2 44, 45, la última 44, 4, no más 4, no más 1, 2 Y en 44.000 pesos voy y fue y la vendo No esperó a nadie, no 44.000 pesos se fue y vendí ¿Nada?